La Oficina de Promoción Turística de Pérez Celedón continúa esta semana con la realización de diferentes capacitaciones dirigidas a personas involucradas en el sector. La siguiente será este jueves 3 de junio, dos y media a cuatro de la tarde, por medio de la plataforma Zoom. Se trata el tema del proceso de formalización de la actividad turística, que estará a cargo de Gerald Mora, coordinador de la Oficina de Patentes y Licencias de la Municipalidad. Si están interesados en inscribirse, pueden llamar al número telefónico 2220 67 68.